Mi nombre es Nicolás Mannings, soy artista visual, estoy haciendo este mural que se llama Pixel y está dentro de mi trabajo pictórico que se llama la geometría technicolor orgánica. Esto se trata acerca de que el deseo del ser humano es la unión con el ser amado, entonces el deseo es tan fuerte que el ser humano construye un símbolo o una imagen de ese acontecimiento, de la unión de mí con otra persona. Entonces es como dos energías que se pusieron en la ingenuidad, que sería la completud, o el vacío, o la representación, o la imagen, la ficción, la muerte en el fondo del deseo y en las fotografías. Y trabajo con la idea de un diamante por el hecho de que este mata la luz, la centrifuga y la refracta, proyectándola en la película, que son los recuerdos de la televisión de la infancia en el vintage desde cuando yo nací, del 82, en el fondo es un catalizador de los recuerdos. Y esta obra se trata en específico de cómo la luz del fuego, que generó la copia, que es la luz y la sombra en las cavernas, se mediatizó a través del tiempo y después con la revolución industrial y la fotografía, luego con la televisión recibimos esa electricidad en el fondo, la recibimos a través del pixel y que esa electricidad son mensajes del espíritu de más allá. ¡Gracias!